Por quinta vez en Barranca Bermeja, con el liderazgo de Felibar y la unión de instituciones educativas como el Colegio El Castillo, el Colegio Diego Hernández de Gallegos, Colegio Industrial y la Normal Superior Cristo Rey, se realizará en Barranca Bermeja la feria del libro Déjame leer en paz, que desde ya hace la invitación para la ciudadanía en general, siendo este año el tema de las ciénagas el escogido como protagonista de la feria. La feria inicia para todos a partir del primero de agosto, inicia el primero de agosto hasta el 3 de agosto, los horarios son jueves y viernes de 8 a 8 y el sábado de 8 a 12. Este año abrimos el horario hasta el sábado con el objeto de empezar a captar ese público familiar que se hace necesario y luego la muestra editorial porque es necesario hacer la venta de libros. Barranca Bermeja está a punto de vivir nuevamente la feria Déjame leer en paz, la cual llega a su quinta versión prometiendo un viaje literario inolvidable para los lectores de todas las edades. La ciudad reunirá autores, escritores, lectores, narradores y apasionados por la literatura en un encuentro literario que organizan instituciones educativas del distrito, el cual ya ha logrado reconocimiento a nivel nacional. Las instituciones educativas a partir de hoy ya tienen las inscripciones abiertas, ellos organizan cuál va a ser la rutina de acuerdo a la edad, al impacto y también a lo que desean conocer en la feria, porque la gama de escritores y talleristas pues está direccionado a cada uno de los planes institucionales. Del 1 al 3 de agosto se realizará esta feria que contará con una programación especial de la cual las familias parranqueñas podrán disfrutar.